El mayor clásico se desvincula del caso Bugatti. Santo Domingo. El intérprete de música urbana el mayor clásico se desvinculó este lunes de los señalamientos realizados por su colega el Alfa quien reveló que el atentado contra su Bugatti fue porque se negó a grabar con él. Falso. No creo que sea eso, creo que te están escondiendo la verdad y me están usando para distraer al público cuando ustedes saben que no tengo poder para hacerte eso, no tengo agallas, porque entra a mi Instagram, ve que yo estoy en mí, que yo estoy trabajando, manifestó Emanuel Reyes, nombre real del cantante, en un vídeo. El intérprete de temas como La gente está loca. Y, Versace, aseguró que nunca le haría daño a un dominicano y menos a el Alfa, a quien le ha celebrado todos sus logros pese a las diferencias que han tenido. No sé a qué viene que tú me vincules Dike en lo que te está sucediendo últimamente, porque el sueño de cualquier dominicano, es que tú y yo grabemos, indicó el urbano en la fílmica que tiene una duración de 5 minutos 15 segundos. Recordó a, el jefe como también se le conoce a el Alfa, que ellos han hablado por DM, mensajería privada de las redes, y dijo que le extrañó sus declaraciones. Sobre la foto que circula en las redes, donde el mayor posa junto a Top Dolar Bibi, aclaró que cuando él viaja a Miami va a trabajar con cualquier disquera, por lo que no lo pueden señalar por el hecho de hacerse una foto con una persona. No sé qué ustedes están haciendo, en qué lío me quieren meter. Solo te pido, a ti Alfa, que tú verifiques bien y le demente, no me da lógica, no sé lo que está pasando, sostuvo. Reiteró que nunca haría, una palomería, contra el Alfa, ni contra nadie, por lo que le recomendó que tumbe eso, y que, busquen a otro culpable. Adelantó que irá respondiente todo lo que vea a partir de hoy, desde que Bibi, yo no sé qué ustedes están haciendo, en qué lío ustedes me quieren meter. Solo te pido, a ti Alfa, que tú verifiques bien y le demente. Que no me da lógica, no me da vibra, no sé lo que está pasando. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, tú no quieres decir que graba conmigo, no, pero en YouTube tú andan video, tú eres el que me pide, Mayor, vamos a grabar, que me voy a pasar el día hoy subiendo varios videos, tú mismo diciéndome Mayor, vamos a grabar. Tú eres el que me dice a mí, vamos a grabar Alfa. No, yo a ti nunca te lo he dicho en un video. Y te respeto, y lo que tú estás haciendo, cada vez que tú obtienes un logro bacano, tú sabes quién es el primero que te la da, soy yo, y ahí están los posts en mi Instagram. Yo nunca, nunca, nunca voy a hacer una palomería contra ti, ni con nadie, porque yo lo que soy es un empresario y un artista, mi rey. Así que eso, tú verlo, ese montaje que tiene montado con a los focos, que porque no se quiso grabar, ustedes pueden buscar a otro culpable o pueden armar otras escenas, pero no conmigo, porque yo no tengo fuerza para hacer eso, mi rey. Así que estoy haciendo este video y mediante todo lo que vaya viendo hoy, que está mal, lo voy a responder, pero desde el principio, Alfa, subiste el post a Instagram y vi que lo borraste, casi ahora mi rey, no, no mire pan de mí, porque yo pan de ti no miro, pan de ti yo lo que te doy elogio, y ahí está mi Instagram, yo te elogio a ti, pila, pila, y éramos al chien, para la gente, nosotros somos enemigos, y tú lo sabes, que tú y yo no somos enemigos, porque tú y yo hablamos pila, por DM, por Instagram, y por WhatsApp, y por qué tú me seguiste, porque tú y yo estábamos hablando en bacanería, que íbamos a hacer un árbol, íbamos a hacer par de vainas duras para el público, entonces ahora yo no sé por qué te retrocediste, o quién te manejó, o quién te está asesorando, para que tú digas cosas que a lo mejor tú sabes que no son, mi rey, no quiero que ustedes me sigan metiendo en eso, atención Santiago, tú sabes que también estábamos, yo hablo contigo a cada rato, y me asombro al ver esta publicación, y de la manera que se está haciendo las publicaciones, porque eso es lo que me hace daño a mí, a mi nombre, yo soy una empresa, yo soy una marca, y si ustedes me mencionan un caso tan delicado como eso, ¿qué va a creer el público? El público lo que va a creer, coño, pero el mayor es que esté en palomería, esto, y le afecta mi carrera de una manera u otra, ustedes saben que le afecta, entonces yo espero que así como ustedes subieron eso, también subanlo diciendo que yo no tengo que ver con eso, porque de ahí ustedes tienen que sacarme, mi rey, voy a pasar el día entero aclarando cosas como esta, así que ten pendiente a mi integral, y ya nada más digo eso.